Adobe Bridge me permite clasificar y etiquetar las imágenes con las cuales yo estoy trabajando y esto pues es otra forma de categorizarlas de manera que posteriormente yo pueda filtrarlas es decir, pueda decirle a Bridge que me muestre solamente ciertas imágenes con cierta categoría o ciertas imágenes con cierta etiqueta todo este proceso lo hago bajo el menú etiqueta y aquí me encuentro dos áreas el área de clasificación y el área de etiqueta dentro del área de clasificación ustedes pueden encontrar que puedo clasificar desde sin clasificación hasta 5 estrellas mientras que en el área de etiqueta yo tengo una serie de nombres que en realidad visualmente van a aparecer como un color y esto pues puede tener algún tipo de significado por ejemplo esta etiqueta me está indicando que las imágenes están aprobadas esta que está revisada y esta que está pendiente igual en el caso de la clasificación podríamos indicar por ejemplo que las imágenes con clasificación 5 son imágenes que tienen más calidad o que son preferibles a las imágenes con menor clasificación o sin clasificación para aplicar esa clasificación yo puedo utilizar cualquiera de los modos de vista en este caso como estamos dentro del panel de contenido pues si quiero aplicar una clasificación o una etiqueta tendría que seleccionar primero la imagen voy a seleccionar por ejemplo esta primera imagen y bajo el menú vista voy a seleccionar la opción vista previa de pantalla completa desde esta ventana vamos a empezar entonces a aplicar clasificaciones y etiquetas para aplicar entonces estas clasificaciones voy a utilizar los números de teclado por ejemplo el número 1 me aplica entonces una clasificación de una estrella y así sucesivamente hasta el número 5 si quiero remover esa clasificación entonces presiono la tecla 0 igualmente si quiero aplicar etiquetas utilizo desde la letra perdón desde la tecla con el número 6 hasta la tecla con el número 9 entonces esta es la etiqueta del 6, la del 7, la del 8 y la del 9 si quiero remover esa etiqueta presiono el mismo número entonces si presiono otra vez el número 9 se remueve esta etiqueta voy a salir de esta ventana o de este modo vista con la tecla escape y ahora voy a seleccionar unas cuantas imágenes y bajo el menú vista voy a seleccionar la opción modo de revisión dentro de este modo de visualización o este modo de revisión también puedo realizar el mismo proceso por ejemplo vamos a aplicarle una etiqueta a esta imagen lo hacemos con la tecla del número 7 y vamos a aplicarle también una clasificación por ejemplo 3 estrellas a esta voy a aplicarle 2 y la etiqueta azul a esta le aplico la etiqueta roja y 4 estrellas y presiono la tecla escape al presionar la tecla escape entonces ustedes pueden ver como están aplicadas tanto las etiquetas como las clasificaciones que yo le haya indicado vamos ahora a seleccionar por ejemplo esta imagen y yo quiero aplicarle una clasificación o una etiqueta voy a aplicarle por ejemplo la clasificación 5 a esta imagen para lo cual entonces presiono el número 5 sin embargo cuando presiono ese número 5 observen que no ocurre lo que yo necesito no estoy aplicándole esa clasificación sino que se selecciona esta imagen esto ocurre porque cuando no estoy en un modo de visualización sino que estoy dentro del panel de contenido no puedo utilizar solamente el número y eso lo puedo ver claramente dentro del menú etiqueta dentro del menú etiqueta podemos encontrar entonces que el atajo de teclado ya no es solamente el número sino que tengo que agregar la tecla comando en Mac o la tecla control en Windows sabiendo esto entonces selecciono la imagen y vamos a decirle comando 5 y aquí hemos aplicado entonces la clasificación y en el caso de la etiqueta es igual comando 8 por ejemplo para aplicar la etiqueta verde esto sin embargo yo lo puedo configurar es decir puedo configurar dentro de Bridge que yo no necesite utilizar la tecla comando sino que directamente lo pueda hacer con un número de la misma manera como lo estábamos haciendo dentro de los modos de visualización y de hecho también puedo configurar o identificar los significados de las diferentes etiquetas es decir de esos colores que hemos aplicado eso lo hacemos entrando a las preferencias de Bridge recuerden que las preferencias de Bridge ya se acceden mediante el atajo de teclado comando K o control K entro entonces a las preferencias y hay una categoría que se llama rótulos cuando selecciono esta categoría rótulos en la parte derecha yo puedo desmarcar esta casilla para que yo solamente necesite un número observen que aquí me está indicando el atajo de teclado originalmente es comando número pero si lo desmarco entonces ya solamente voy a necesitar el número y puedo entonces también cambiar el significado de cada una de esas etiquetas por ahora solamente quiero desmarcar esta opción le digo ok y cuando quiero aplicar entonces una clasificación o una etiqueta simplemente utilizo el número correspondiente como en este caso el número 3 para esta clasificación y el número 9 para esta etiqueta también lo demanda Gracias por ver el video.